En representación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tingo María, expreso mi saludo y reconocimiento institucional a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por el 470 aniversario de fundación en la decana de América. Muy agradecidos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a Agraria La Molina por ser las universidades organizadoras de esta Casa Superior de Estudios allá por los años de 1964. A través de usted, señor rector, doctor Orestes Cachaybosa, expresamos nuestro saludo a los estudiantes docentes, trabajadores no docentes y funcionarios miembros de la Comunidad San Marquina. Es oportuna la ocasión para reconocer los logros de su gestión, renovando nuestro firme compromiso con la educación de calidad que brindan las universidades del país. Y manifestamos nuestro ferviente deseo de que el alto nivel académico, la investigación científica y tecnológica y la innovación continúen como emblemas de las universidades del país para beneficio del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!